No, difícil, difícil, difícil ¿Y quién te dice? No, medio, 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 no más, medio, medio Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Eh, pro, eh, el movimiento Hacerle movimiento, hacerle movimiento ¡Vámonos! ¡Metelo un gancho! ¡Metelo un gancho! ¡Metelo un gancho! ah jajajajaj jajajaj 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 hey, a sling tocale una zura, tocale una zura y matale a la perso es cero punto venga fuerte cero punto jajajajaj jajajaj jajajaj jajajajaj ¡No acabe! ¡No! ¡Muchas, nunca! ¡ momenta! ¿Has terminado? ¿Aca? ¡Muchas! ¡No! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias!